Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15.04 de un miércoles frío, con sol, que va y viene, ahora hay solcito, está lindo, pero bien, bien frío. 13 grados es la temperatura en este momento, pues se siente un poquito más frío que eso. Lo cierto es que lo que nunca está frío es el ambiente político-económico en la Argentina, eso siempre está bien caliente, alta temperatura, estamos algo así como en un verano intenso del Sahara. En la última semana, o mejor dicho, desde el fin de semana, hay un tema que realmente está apasionando a buena parte del arco político, y luego apasionando en tono irónico, que tiene que ver con la muerte de Fabián Gutiérrez, uno de los secretarios de la entonces presidenta Cristina de Kirchner. Tema que luego vamos a tratar, cómo viene la investigación y sus derivaciones. Pero ahora que seguimos hablando de la política de la pandemia, que está dejando un montón de lecturas políticas, un montón de políticos que se involucran, a veces con frases muy buenas, a veces con frases desafortunadas, con ataques entre opositores y oficialistas, con ataques, obviamente, a la prensa, no podemos faltar nunca. Y también encontraron azos entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Todo eso sigue idéntico, sigue igual. Le podríamos llegar a agregar que hoy la viceministra de Salud dijo que cualquier gripe, a nivel nacional estaba hablando, ¿no? Cualquier gripe es tomada como coronavirus hasta que se demuestre lo contrario, una cuestión de código penal. Y acá el ministro Quiroz ya dijo, no, 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 eso es imposible, así no lo vamos a hacer en la ciudad. Así como para lanzar una nueva etapa. Bueno, pero hay muchos que inclusive se reúnen con Fernández y le dicen, mira, hablando mal y pronto, sacate de encima, Cristina, sacatela ya. Es lo que se filtró, le habría dicho Eduardo Dualde el otro día, Alberto Fernández, cuando se reunieron en Olivos. Vamos a hablar de esto y de muchas cosas más ya con el ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf. Rucauf, María Eugenia los saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Gracias. Doctor, a ver, muchísimas cosas que quiero conversar con usted. En principio, ¿qué opina usted de este trascendido acerca del consejo que le habría dado Dualde al presidente Alberto Fernández de sacarse de encima a Cristina Kirchner? ¿Hay un poder bifronte? Mire, la verdad que no puedo saber, yo no hablo con el presidente de la República desde hace muchísimos años, la última vez creo que hablé con él es cuando era jefe de gabinete, así que no tengo idea de cuál es su diálogo ni tampoco los consejos que recibe. Me parece que está actuando muy correctamente él, Rodríguez Arlet y los gobernadores respecto a la defensa de la vida, me parece que es momento de, ya lo he dicho, cambiar la consigna, quedate en casa por una consigna después del 18 que sea salí poco, cuídate mucho, de forma tal de que la actividad económica le devuelva a la gente lo que está perdiendo, que es su puesto de trabajo y en muchos casos los sueños de toda la vida, porque hay muchos pequeños empresarios que lo están perdiendo todo, ni le digo los que no van a poder abrir seguramente en mucho tiempo como los de la actividad gastronómica, pero hay un montón de pequeñas actividades que necesitan volver a trabajar y está muy claro que los que nos tenemos que cuidar somos los que ahora llaman adultos mayores, es decir, aquellos que estamos en condición de riesgo, tanto por la edad como por enfermedades preexistentes, pero también está claro que los jóvenes, los que están en plena actividad laboral, tienen la posibilidad de trabajar cuidándose, hay que mantener la distancia, hay que usar barbijo, hay que lavarse las manos antes de tocarse la cara, pero no podemos mantener a la sociedad absolutamente enclaustrada, ya van creo que 107, 108 días, es una locura, digo, hay que empezar a buscar una salida racional. Ahora, Ricardo, perdón, usted estaba diciendo recién que le parece muy apropiado el manejo de esta pandemia, tanto por parte del presidente como del gobernador y el jefe de gobierno, pero que hay que empezar a reactivar a la economía, liberar un poco después del 18, sin embargo, no sé qué decidirá en el 18, pero el presidente Alberto Fernández se ha cansado de decir que él prefiere 10% más de pobres que muertos. Sí, lo que pasa es que el tema, primero los porcentajes respecto a la muerte, también hay que vincularlo al hambre y la miseria. El Estado, evidentemente, ha ayudado, pero no es suficiente. Perdón, ¿ayudó al hambre y la miseria o ayudó a los...? No, yo creo que ayudó a mucha gente, pero no llegó a todos, y por otra parte, la gente, por lo menos desde mi visión, creo de la visión de la mayoría, quiere vivir de su trabajo, no de la limosna. Entonces, a mí lo que me parece es que hay que buscar un adecuado equilibrio. Yo dije en una columna que publicó Perfil, que es el fin de semana, que yo no le estoy pidiendo a nuestros gobernantes que sigan ejemplos delirantes como el de Brasil, que ya está superando los 1.300 muertos por día. Es una bestia. Pero sí que busquemos un adecuado equilibrio, y ese adecuado equilibrio no es imposible si se toman recaudos. Por ejemplo, todo empresario que quiera abrir su fábrica o su comercio, que se comprometa a que el personal lo lleva y lo traiga en vehículos privados, evita para la sociedad un lugar clave de contagio, que es todo el sistema público de funcionamiento. Bueno, pero eso está dispuesto en el decreto, lo que pasa es que no muchos lo respetan, pero eso está dispuesto. Bueno, pero si queremos hacer una circulación capital-provincia, el problema no tiene que estar en el control vehicular privado. Claro. Porque ahí el sistema de contagio es mucho menor que en el público. Entonces, el esfuerzo hay que estar que se muevan mucho más los privados, autos, combi, etcétera, que los subtes, los trenes y los colectivos. En el trabajo tiene que haber turnos, tiene que haber cuidados, pero lo que no puede es pensarse que podemos seguir indefinidamente con un enclaustramiento absoluto, porque, seamos claros, esta enfermedad va a durar mucho, los contagios van a durar y la muerte también. Bueno, estamos viendo en Europa que de repente baja y de repente hay rebrotes, o sea, vamos a convivir con el virus, claramente. Vamos a convivir, vamos a tener que tener dificultades, insisto, a las personas que son más de riesgo, pero yo le doy un ejemplo que conozco, porque tengo allí mis nietos, en París el funcionamiento es normal. Por supuesto que todo el mundo tiene cuidados en determinados lugares. Si usted ve una foto del metro de París que me mandó mi hija, está todo marcado donde hay que estar parado, la gente en el metro va con barbijo, pero por la calle mantiene la distancia porque está sin barbijo y usted va a un restaurante y para ir al baño se tiene que poner barbijo, pero obviamente no va a comer con barbijo. Claramente. Entonces, a mí me parece que va a llegar un momento en que va a haber que ir produciendo un cambio de consigna. La consigna, quédate en casa, es asfixiante ya a esta altura. Por eso yo proponía salir poco, cuídate mucho, pero que dejemos que la gente empiece a moverse con cuidados. Rukav, el otro día el intendente Ishii en una entrevista dijo que en 45 días explota todo y va a ser el 2001. Quiero saber su opinión, puesto que él también era intendente de José C. Paz durante ese 2001 y usted era gobernador de la provincia. La situación es distinta. Desde el punto de vista monetario, tenemos hoy un cuello de botella de otras características, que es el tema de la superemisión. En ese momento no se podía emitir porque estábamos todavía en convertibilidad y por eso recurrí al patacón, que de todas las cuasimonedas terminó uno a uno el único, porque fue con un acuerdo federal para poder pagar impuestos. ¿Se quedó usted con alguno de recuerdo? Sí, obvio. No, usted sabe que no. Usted sabe que no. No, es increíble porque un amigo, un amigo, sí, nunca se me ocurrió, uno cuando está en la gestión no tiene tiempo de pensar en esas cosas. Y hace poco un amigo mío me dijo que juntaba monedas raras, si tenía un patacón y la verdad que yo no tenía ninguno. Pero bueno, volviendo a eso, yo lo que creo es que hoy el problema es que no hay suficiente estructura económica en la Argentina como para poder bancar lo que algunos llaman un plan Marshall, no hay forma de poder tener ni un apoyo externo ni un apoyo como el que tuvimos en el 2001 en materia de política internacional. Usted acuérdese, Fernando Enrique Cardoso salió a dar la cara por nosotros, un estadista en Brasil, hoy está un tipo que está totalmente chiflado como presidente de Brasil. En Europa, la Europa de entonces, una Europa en plena pujanza que nos dio una gran mano, hoy Europa está buscando su propio autoplan marcha con este plan que está planteando Merkel y Macron, que se llama Next Generation. Next Generation, nosotros estamos muy solos, entonces evidentemente la situación económica va a ser muy mala y por eso hay que tratar de realmar la actividad productiva. Y hablando de esta situación económica, hay muchas voces obviamente que se están levantando y una de ellas, por ejemplo, es Sergio Berni, que si bien es secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo que ahora hay robos por hambre y esto antes no se veía. Y por otra parte, también el propio Ille había pronosticado para dentro de días saqueos y muertes y Grabois fue más allá y pronosticó toma de tierras, lo del va direccionado, toma de tierras. ¿A eso podemos llegar si no reaccionamos? Yo creo que hay muchas cosas para hacer para evitar resultados apocalípticos. La primera es no andarla prediciendo, digamos aquello de que mejor que quienes tienen responsabilidad de gobierno se ocupen en lugar de alarmar, porque la verdad que sembrando el terror no se logra nada. Hasta puede llegar a ser una profecía autocumplida, o sea, no está mal los planes, pero ocurre. Sí, porque claro, mejor esas cosas prevenirla, mucho más si uno tiene a cargo la seguridad, ¿no? Claro. Y usted que ganó la gobernación con su famosa mano dura contra la delincuencia, ¿qué opina acerca de la última suelta de presos para cuidarlos de la pandemia? No, yo fui público en este tema cuando se produjo, fui uno de los primeros que salió a decir que me parecía que realmente tener a todo el mundo en prisión domiciliaria y liberar a los delincuentes, sobre todo a los delincuentes peligrosos, era un gravísimo error. Fui uno de los primeros que planteó ese tema. O sea, creo que se recapacitó sobre eso, espero que no se vuelva a insistir, porque ya bastantes problemas tenemos para sumarle gente peligrosa en la cárcel, ¿no? Me da la impresión de que se resolvió a medias, que no siguieron largando gente, pero los que largaron no volvieron a la cárcel. Bueno, pero el plan era catastrófico. Sí, 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 era peor. Entonces, mejor ver en este caso que por suerte la reacción del conjunto de la sociedad dio un resultado positivo. Yo tengo la sensación de que en la Argentina hay una base muy interesante que aguantamos bastante, pero cuando ocurren determinadas cosas no las soportamos. Y esto es gobierna quien gobierne, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece que lo que tendrían que intentar nuestros gobernantes es que esta unidad extraña que lograron el presidente, jefe de gobierno y todos los gobernadores, todos los signos políticos, lo mantengan para salir de la crisis, porque lo que viene es muy complicado. Vuelvo un poco a lo que le preguntaba hace unos minutos. ¿Está gobernando Alberto Fernández o Cristina Kirchner? No, está gobernando Alberto Fernández. Lo que pasa es que Cristina Kirchner es un poder muy importante en la alianza de gobierno. El gobierno es una alianza política entre un socio mayor en materia electoral, que es el sector kirchnerista, un socio menor, que es el grupo de masa, y el sector de Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene la gestión de gobierno, esto está muy claro. Lo que pasa es que el peso político de Cristina Kirchner es indudable. Cuando usted hace un rato hablaba de Bernie, Bernie es obviamente una pieza en el esquema de Cristina Kirchner pensando en la estructura electoral, así como en su momento buscó un moderado como candidato a presidente, sabe lo que le está pasando en la cabeza a los bonaerenses y está preparando un hombre para la provincia de Buenos Aires. Claro, hablando de moderado, el otro día Gabriel Mariotto hace un par de semanas decía que Alberto Fernández ganó precisamente por ser moderado, pero que ya no quiere un moderado porque se pierde la fogosidad, quiere que se despierte Alberto Fernández. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Yo creo que todos estos personajes marginales no comprenden el esquema que tiene en la cabeza la conductora de su propio espacio. ¿Usted cree que Mariotto no solo es un personaje marginal, sino que además no la entiende a Cristina? Claro, porque ella tiene un plan evidentemente de carácter político que contrastó con la ausencia del plan de quienes gobernaron hasta diciembre, y cuando se ve que no da por un lado, abre el camino por el otro. ¿Cuál sería ese plan político de Cristina? Ella sabía que no ganaba la elección y entonces buscó con quién ganarla. Sí, sí. Eso era obvio que iba a ocurrir con Macri, y Macri no podía ganar la elección si le ponían un candidato razonable porque la gente estaba cansada, y él no fue capaz de buscar otro candidato o candidata. Pero actualmente Cristina tiene alguna punta, digamos, algún objetivo político. Algunos dicen que es liberar a todos sus exfuncionarios, cosa que ha conseguido en buena medida y ahora a punto de salir Lázaro va también de la cárcel. ¿Ese es un plan político de Cristina hoy? Yo creo que el plan político de Cristina es la construcción de un poder permanente. Después se ven unos u otros resultados, pero el plan político es evidente. Ella, insisto, va buscando candidatos para cada momento político. Y quienes quieran enfrentarla, lo que tendrán que hacer es tener alternativas lógicas también. Porque lo peor que pueden hacer es menospreciarla. Seguro, eso desde ya. Lo han hecho algunos durante la era Macri y se dieron cuenta de lo equivocados que estaban. ¿Hay libertad de expresión hoy en Argentina? Sí, eso yo no tengo duda. ¿Sí? No, no, libertad de expresión hay. Todos opinamos lo que queremos opinar. Que haya respuestas a veces destempladas es parte de la realidad de una Argentina que siempre tuvo muy poca paciencia de quienes gobiernan respecto a lo que critican. Somos pocos los que tenemos la capacidad de burlarnos de nosotros mismos. ¿El presidente no tiene esa capacidad? El presidente es un hombre bastante calentón. Sí. Pero no lo veo como una persona negadora de la opinión del otro. Lo que pasa es que... Tuvo varias agarradas con periodistas. Sí, pero me parece que le falta acostar hasta 20. Y claro, debería, ¿no? 20, 50, lo que él necesite. Porque la verdad da un montón de entrevistas. Pero me echa corta, como le dicen en el barrio. Salta enseguida. Y bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Está bien, tiene razón. ¿Usted cree que va a ir... Yo sé que es muy pronto, que pasaron solo 6 meses de gobierno. Parece, la verdad, 6 años, pero solo 6 meses de gobierno. Pero ¿usted cree que va a ir por la reelección después, Alberto Fernández? No tengo idea. No tengo idea. Mire, si yo realmente no sé cómo vamos a salir todos de esta... Claro. Pensar cómo vamos a llegar a la siguiente... Y a palo. Me parece que estamos en una situación... Que uno, bueno, con un poco de humor a veces la grafica... Pero la situación es muy complicada. Hay millones de personas que van a quedar sin trabajo. Y que además no tienen ninguna posibilidad de recuperarlo. Usted piense... Gente que, insisto yo, que trabaja en un restaurante. Y el que puso un restaurante con el esfuerzo de toda la vida. El tipo que tiene un pequeño hotelito en el interior de la Argentina. Usted supóngase en San Martín de los Andes. Sí. El señor que estuvo esperando esta nieve maravillosa que está en el sur. Y ahora no tiene una sola persona que vaya. Sí, sí, sí. No, zona de desastre económico. ¿De qué vive? ¿De qué vive? Terrible. Quien conoce bariloche en serio, sabe que hay dos bariloches. Hay un bariloche turístico, bello, hermoso, lleno de nieve. Y un bariloche pobre, donde la nieve no es una bendición, sino una maldición. Sí. Es un bariloche de chapa y madera. De gente muy humilde que vive prácticamente toda del turismo. ¿De qué va a vivir? Una de las últimas, Rucaufi, agradeciéndole desde ya su tiempo. Usted antes hacía alusión a la alianza de gobierno, ¿no? Con una parte importante que es del Frente de Todos, de Cristina Kirchner. ¿Usted compatibiliza más con Cristina o con Alberto? No, yo voté a la baña. Me encantó. No, directo. Ninguno de los dos. Ah, ok. La baña. Bueno, votó a la baña. Pero, ¿con quién compatibiliza más? ¿Con Cristina o con Alberto? No, yo no tengo por qué compatibilizar con nadie. Yo doy mis opiniones con absoluta libertad. Y ya sé que me van a decir que la baña es un hombre grande. Digo, el próximo presidente de los Estados Unidos tiene 76 años. No, ya lo dan por caído al actual y ya lo dan otro, ¿a bien? Sí, yo no tengo ninguna duda de que no es que gana Biden, pierde Trump. Claro. Sí, 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 sí. Porque Trump basó todo, todo que iba a dar empleo y que iba a subir la economía. Hasta hace seis meses esto era verdad. Pero los pueblos tienen muy corta memoria y el norteamericano hoy tiene una cantidad monstruosa de desocupados, 70 millones de personas sin trabajo. Y tiene un problema gravísimo en materia de salud. La última encuesta de Fox News, digamos, el canal y el sistema de información más cercano a los republicanos, lo da a Trump perdiendo en Florida, en Ohio, en Michigan, es decir, en los estados cambiantes. No tiene ninguna posibilidad Trump de ganar las elecciones del próximo 3 de noviembre. Y no me digan, como me dijo ayer un presunto analista, que lo mismo pasaba con Hillary Clinton en el 16. No es así. Hillary Clinton estaba arriba en el voto popular y terminó arriba en el voto popular. Pero en Estados Unidos el voto es indirecto. Y ella perdió los estados cambiantes y ya los estaba perdiendo dos meses antes. Hoy Trump tiene a lo sumo 205, 206 congresales en el colegio electoral, pese a que frente tenga a un señor de 76 años al que él llama en forma irónica, flip y yo, digamos, yo el dormilón. El otro se queda quietito y le gana. Y claro, no tiene que hacer mucho. Con todo lo que hace de contracampaña Trump, ya con eso basta. Una de las últimas, ¿por qué no lo llamó a Alberto desde que asumió? Digo, al menos para felicitarlo. No se llevan, no se traten. No, yo no, al contrario, nunca tuve una mala relación, pero yo no estoy absolutamente retirado de la política, lo que no estoy es retirado de la vida. Obvio. ¿Y por qué está retirado de la política con una vida tan temprana en política? Porque uno en algún momento toma decisiones y las mantiene. ¿Quién no las mantiene? ¿Edualde en algún momento había dicho que se retiraba? ¿Puede ser? No, yo no es para criticar a los demás. Cada uno hace aquello que cree que es lo mejor. Yo creo que uno tiene momentos donde da lo que tiene que dar y momentos donde empieza a mirar desde afuera y a opinar con libertad, con la alegría de poder decir lo que uno quiere, que no es un tema sencillo. ¿Cómo quedó su relación con Dualde? Muy buena, muy buena. Hace mucho que no nos vemos, pero la relación es muy buena. Por eso es buena, porque no se ven, ¿cómo es? Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que hay gente con la que si uno se ve poco se pelea menos, pero no, yo nunca tuve muchos problemas. Y con quién no se habla, ¿con quién tiene problemas? No, yo no tengo problemas con nadie, por ahí alguno no tiene algún problema conmigo, pero yo no tengo problemas con nadie a esta altura de la vida, no tiene sentido. Doctor Rukauf, le agradezco un montonazo realmente habernos atendido y que termine muy bien la jornada. Igualmente para ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, era el doctor Rukauf, ex gobernador, ex vicepresidente, un hombre en su momento clave, en toda esta época que hablamos del 2001 y con eso empecé con la alusión de Mario Igi, que era intendente en ese momento y ahora está pronosticando saqueos y una situación similar. Bueno, teníamos la palabra de Carlos Rukauf. Ya venimos. Quedate en tu casa. Entra en BancoGalicia.com y te enseñamos cómo hacer tus operaciones desde la app y online banking. Recordá que nunca te contactaremos para pedirte datos personales y o claves por teléfono, mail o redes sociales. Podés contactarnos en Facebook, Twitter o en BancoGalicia, arrobaBancoGalicia.com.ar Cuidarnos es responsabilidad de todos. Cartera de consumo, más información en BancoGalicia.com. En ARBA acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. Por eso postergamos el vencimiento de la patente y el impuesto inmobiliario. Suspendimos embargos por deudas y dimos más plazo para cumplir con planes de pago. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la provincia, 3.774. En Córdoba, 4.596. En Santa Fe, 7.991. En Entre Ríos, 6.954. Auspiciados por Bombonería Bombonela. Corrientes, 1.479. Carnes seleccionadas Benito, Tapalqué, Lizano de la Torre, Mataderos. No cocine más. Pichería La Posta, San Juan y La Rioja. Fueron los números de la suerte. Por Ecomedios AM1220. Volvemos. 18.30 minutos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Consejos de Prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus, COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de Prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Bueno, seguimos hasta las 16 con mucho más punto de impacto. Son las 15.33 y comenzamos el programa haciendo alusión a la muerte, mejor dicho al asesinato, del ex secretario privado de Cristina Kirchner cuando era presidenta Gutiérrez. Fabián Gutiérrez. Estamos seguros que es un asesinato porque la autopsia dio cuenta de asfixia, tortura y degollamiento. Claramente acá no se puede decir que fue un suicidio. ¿No? Buah. Después se puede decir de todo. Como el propio juez que el primer día de descubierto el cadáver dijo que a los muchachos se les había ido la mano en relación a los tres detenidos que presuntamente uno habría tenido una relación sentimental con Gutiérrez y que se les fue la mano. La verdad, bastante cuestionable la declaración del juez. Pero siguen las declaraciones de los testigos, la investigación, inclusive incito en el lugar, en la casa donde encontraron el cuerpo, en un descampado donde encontraron el celular. Bueno, está habiendo muchas investigaciones, muchos rumores también y todo esto ocurrió en Santa Cruz y la tierra de Cristina Kirchner y también algunos la han involucrado indirectamente, obviamente no en esta muerte, pero enseguida empezaron a recordar que Gutiérrez fue uno de los arrepentidos de los cuadernos y que la mandó al frente tanto a ella como a Néstor. Bueno, de esto vamos a hablar a alguien que está haciendo la investigación y conoce muy bien a toda esta familia y todo Santa Cruz, ¿no? Me refiero a Francisco Muñoz que es director de OPI Santa Cruz. Francisco, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, en principio, lo que dije, algún error, algo que no sea correcto. No, no, está perfecto, está perfecto. Bien, tengo entendido que hoy declaró la novia de uno de los detenidos, ¿es así? Ayer fue eso. Ayer a la mañana declararon la novia de Zaheta y la novia de Monzón. Las dos novias que declararon ayer en el tribunal, perdón, el juzgado de... Perdón, digo tribunal, porque utilicé esto, y con lo de Báez también en el tribunal. En el juzgado del juez Carlos de Bartel en Calafate declararon ayer las dos novias, tanto la de Zaheta como la de Monzón. Eso lo hicieron a la mañana, a la media mañana lo hicieron las dos en la sede judicial. No trascendió bien, no logramos acceder a qué fue lo que contaron, lo que dijeron. No logramos decir, sí que hay algunas cosas que son importantes para la causa. La defensa de Gutiérrez en este momento está apuntando a una cuestión económica, a que si Gutiérrez había hecho algún negocio, y estos chicos conocían cuál era el negocio y sabían que Gutiérrez iba a tener o tenía dólares en billetes en su casa, y que bueno, que eso fue lo que los atrajo para realizar el robo, ¿no? Pero bueno, digo, todo esto está en el proceso de investigación, así que vamos a tener que esperar un poco para tener un poco más de certeza al respecto, ¿no? Porque está el juez en este momento en plena investigación, esperemos que la justicia esta vez haga las cosas bien y trabaje bien, nos cuente bien qué fue lo que pasó, ¿no? Ahora, ¿los sospechosos serían de familias conocidas y adineradas de Santa Cruz, de inmobiliarias? A ver, son cuatro familias pioneras de Calafate, que son familias de toda la vida, de ahí, de esa ciudad. Uno de los cuatro tiene problemas económicos, son hijos y nietos de familias que están bien económicamente, digamos que los AETA son los que mejor posesión económica tienen, porque el abuelo es el escribano de Calafate de toda la vida, el escribano que tuvo el pueblo de toda la vida, el abuelo tiene algo así como setenta y pico de años, así que te imaginas que es una persona grande que está hace muchos años trabajando en Calafate, su padre es el padre de los venidos de los AETA, es abogado y trabaja aquí en Río Gallegos, tiene su tío en Río Gallegos, ambos tienen una inmobiliaria, una pequeña inmobiliaria, una pequeña inmobiliaria en Calafate, con la que realizan algún tipo de cuestiones comerciales inmobiliarias en Calafate. Básicamente es eso, todas las familias son familias que están bien económicamente, ninguna tiene problemas. A ver, contamos esto básicamente para justificar, entre comillas, digo que no son gente que tiene la necesidad económica... A eso iba, claro, claro, claro. Es cierto, ¿no? No hay un tema de que te den, tampoco quiere decir que lo puedo saber, sino que digo, no había una necesidad económica claramente, son familias que están bien económicamente. ¿Y alguno de ellos tiene antecedentes penales? Sí, uno de los SAETA tiene antecedentes penales, porque el año, hace un año y no detrás, lo detuvieron, a ver, lo detuvieron. En la costanera de Río Gallegos se realizaba, la Policía Federal realizaba un procedimiento de rutina, pararon dos vehículos y en esos vehículos se encontraron estupefacientes, patrullar el SD, marihuana, cocaína, y esto, Gustavo, sí, perdón, el Facundo SAETA estaba en uno de esos vehículos. A ver, qué participación tuvo, si era el que llevaba, si la iba a vender, eso no lo sabemos, porque está en investigación, la justicia federal, así que no sabemos, no sabemos más detalles de eso, pero él estaba en uno de esos vehículos en los que encontraron droga, así que, básicamente, tiene ese problema judicial, hace un año y medio, más o menos, que está en esa causa, en la justicia federal, que, bueno, habrá que esperar el avance de la misma para poder saber qué más sucede con eso. ¿Hay posibilidades, se baraja la posibilidad de que haya sido un crimen por encargo? Mirá, en este momento hay muchísimas hipótesis, y cualquiera puede ser hasta válida hasta el momento, o sea, yo creo que lo que hay que esperar es que la justicia avance un poco más y que nos diste un poco más el uso del hecho, porque hay un montón de versiones dando vueltas y cada vez hay más y cada vez más gente cuenta cosas, entonces hay como mucho ruido alrededor, me parece que hay que esperar un poco, ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Por un lado puede haber más pistas y por otro lado también más ensuciar la cancha, hay que empezar a discernir. Tal cual, a mí el show creo que pasa por ahí el punto, pasa por ensuciar la cancha, y me parece que no es el momento en el que tengamos que darle mucha discusión en algunas cosas que están pasando. Ayer, para que te des una idea, muchos novios publicaron que habían detenido a una de las novias y no fue así, entonces hay mucha información dando vueltas que por ahí, lógicamente, todos los periodistas tenemos que tener las primicias y nos apuramos muchas veces y pasan estas cosas. Entonces hay que esperar un poco, hay que tener un poco de paciencia y ver qué es lo que sucede, y me parece que, lógicamente, que el juez tiene mucha presión, ya lo sabe que él tiene mucha presión encima, así que, bueno, depende de él qué es lo que haga y cómo decide hacer las cosas. Tiene muchísima presión... Sí, perdón. No, no, te escucho, te escucho. Digo, tiene muchísima presión el juez, como vos muy bien decís, pero además a mí me llamó la atención, y te lo digo desde Buenos Aires, quiero tu opinión, que lo conoces, es de tus pagos el juez, me llamó la atención lo que dijo el primer día de a los muchachos se les fue la mano. De alguna manera, él ya estaba prejuzgando que había sido, y lo dijo, crimen pasional, o sea, él tuvo su prejuicio desde el Vamos. Sí, me asustó mucho ese día, al decir que era un crimen pasional económico, me parece que se apresuró un montón, sin mucho sentido lo hizo, creo que el sentido de eso era tratar de despegar a las figuras políticas de la situación, ¿no? Por eso lo hizo. Pero sí, sí, claramente se apuró muchísimo a esa declaración, que es muy sentido ese momento que lo ha dicho, que me parece que él se apresuró, coincido totalmente con vos, que no era necesario que diciérame que dijo, ni al momento, me parece que había que tener un poco más, porque hoy muchas cosas de esas cambiaron, hasta él mismo está cambiando y diciendo que es una cuestión económica la que hay en el medio y todo no pasionado. Claro, exactamente. Bueno, de hecho, el que se lo indicaba como en una relación libre con Gutiérrez, tiene a la novia. No digo que una cosa está peleada con la otra, pero está de novio. Tal cual, sí. No, claro, no está peleado. Pero bueno, se le conoció la novia ya. Una de las últimas, ¿ustedes pueden hablar libremente de este caso en Santa Cruz? Sí, nosotros sí. Nosotros no tenemos ningún problema. A ver, no sé cómo lo manejan el resto de los medios en Santa Cruz. Nosotros podemos hablar libremente de absolutamente todo. No tenemos ningún prejuicio. No tenemos nadie que nos diga que no. Así que, no, con eso no tenemos problema. No, nosotros no. Y con respecto a la objeción que se le está haciendo a Mercado, que sea la fiscal de la causa, porque es la sobrina de la gobernadora, la hija de la gobernadora, la sobrina de la ex presidenta. ¿Qué opinás? Ah, bueno, eso me parece que es. A ver, primero hay que tratar de entender algunas cosas de las que pasan en Santa Cruz. Está en el mercado fiscal de Calafate hace unos 10 años al menos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que es la única fiscal. Claro, estaba pensando que tenía para elegir. Obvio. Claro, el Juan Arbarte y la fiscal son los únicos dos que hay en Calafate. que no hay más. La distancia son los únicos dos que hay en Calafate. No sé si es posible. moral y de ética de haber dicho, yo no puedo hacer esto porque lo conozco de toda la vida. A ver, ustedes tienen que tener en cuenta que Gutiérrez entró a la familia Kirchner a trabajar en el año 1993. De ahí en adelante, él formó parte siempre de la familia. A ver, fuera de que con quien estuviera, con Cristina y con Néstor permanentemente. Cuando él narró un familiar, normalmente estaba Fabián Gutiérrez porque debía estar al lado de Néstor o de Cristina. Es interesante lo que vos decís, que él, ella, perdón, podría apartarse directamente porque ella lo conocía a Gutiérrez. Ni siquiera tiene que hacer alusión a la tía, a la madre gobernadora, presidenta. No tiene que hacer alusión a eso. Ella misma lo conoce. Lo conocía. Claro, no se puede dar eso de excusado justamente por eso porque tiene una relación con Gutiérrez de muchos años. Entonces debería haberlo hecho. Pero bueno, no lo hicieron. Habrá que ver por qué, para qué. Después en algún momento tal vez sabremos por qué el juez permitió que siguiera. Y si... A ver, ayer era el disco que le parecía bien, que no había ningún problema que ella fuera la fiscal. Así que bueno, evidentemente es una decisión tomada, ¿no? Lo que dicen ayer en el juzgado es que entre esta semana y la próxima habrá alguna novedad. Mira, lo que dicen es que en las próximas horas habría algún... ayer en el momento más, en principio, que ayer en el momento. Que habría alguna instrucción del juez para llevar adelante alguna tarea judicial, algo más judicial. No, no nos quieren declarar si va a ser un allanamiento, una detención y nada. Pero ahí en las próximas horas no va a haber alguna novedad más. Pero bueno, nada más. No hay mucho más para decir. No, no hay mucho más para decir, al menos hasta el momento. Y bueno, tendremos que esperar un poco qué es lo que pasa, ¿no? Desde ya. Vamos a ver, estamos atentos. Por la tarde de hoy, Francisco, mil gracias realmente por atendernos, ¿eh? No, por favor, que estén bien. Hasta luego, buenas tardes. Igualmente, un beso enorme. Mirá, Francisco Muñoz de OPI Santa Cruz, dándonos este relato de cómo se está llevando a cabo la investigación del asesinato de Gutiérrez y este fin de semana. Todo muy reciente, pero como decíamos en un momento con Muñoz, hay varias vertientes que se abren para investigar, pero también hay mucha intención de enchastrar la cancha. La verdad es esa. Bueno, tenemos tanda, tenemos tanda, pero también tenemos una entrevista. Tengo tantas cosas atrasadas. Bueno, yo te entrego, Javi, después vení. En Arba acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. Por eso postergamos el vencimiento de la patente y el impuesto inmobiliario. Suspendimos embargos por deudas y dimos más plazo para cumplir con planes de pago. Arba, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Bueno, seguimos, fue cortito. Seguimos hasta las 16. Vamos a aprovechar cada segundo que nos queda. Y ustedes recuerdan que hace un mes más o menos se destapó el tema de Vicentín, la empresa cerealera de Santa Fe que venía con deudas importantes, no solo con acreedores privados sino también del Estado, uno de ellos Banco Nación. Y de buenas a primeras estaba este tema en la justicia, Santa Fecina, yendo por sus carriles normales hasta que saltó el presidente anunciando la intervención de Vicentín y la posterior expropiación. La intervención se hizo, aunque luego desplazaron a los interventores como simples veedores, esto lo hizo el juez de la causa, y la expropiación quedó en veremos. Pero tanto interés suscitó que uno empieza a investigar, empieza a leer, empieza... Y un hombre que es actual legislador por Santa Fe, pero también periodista, y ha investigado mucho al respecto a Vicentín, a la empresa, al puerto que tiene, y se dejó trascender que podría haber habido alguna conexión con el narcotráfico. Pero me lo puede explicar muchísimo mejor el diputado Carlos Delfrade, a quien ya tenemos en línea. Carlos Delfrade, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Un gusto, María Eugenia. ¿Cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo es esto de, digamos, de, no sé, de cobrar créditos exorbitantes del Banco Nación, pasamos al narcotráfico? ¿Cómo es esto? Porque en realidad se están jugando tres cuestiones fundamentales detrás de Vicentín. ¿Qué entra y qué sale por los puertos argentinos? ¿Qué pasa con la tierra? ¿De quién es la riqueza que produce la tierra argentina? ¿Y qué pasa con los bancos? Cuya ley de entidades financieras viene de la dictadura. Esos tres temas estructurales se mueven detrás de Vicentín. Hoy la presentación que hace el fiscal Policita es muy importante porque allí termina de confirmar lo que la justicia procesal penal, primero de Asunción del Paraguay, después de Estados Unidos, y ahora la Argentina ha determinado que Vicentín no tiene deuda, sino que fugó capitales, produjo un delito fenomenal. Entre agosto y diciembre del 2019 jugaron nada menos que 790 millones de dólares, más del doble de lo que le debe al Banco Nación. Y esto tiene que ver con las triangulaciones, con el lavado de dinero, con todo lo que lamentablemente se impuso en América del Sur en los últimos años y, por supuesto, durante el gobierno del ingeniero Mac. En ese contexto, el gobierno de la provincia produjo, a fines de junio de este año, un informe sobre lo que era el puerto de Reconquista, norte profundo de la provincia de Santa Fe, sobre el río Paraná, frente a corrientes, y allí, desde 1999, la explotación de ese puerto desde la época de Menem, estaba a cargo de una empresa que se llama Río Norte Sociedad Anónima. Río Norte Sociedad Anónima es de la empresa Vicentín, desde 1999. Lamentablemente, en el año 2004, se dejaron de hacer asientos contables, se dejó de hacer informes oficiales, o sea que desde el año 2004 hasta el 2020, en 16 años, no hay actividad legal de parte del puerto de Reconquista, que, insisto, forma parte, a través de la empresa Río Norte, de lo que es el patrimonio Vicentín. Y se vincula el narcotráfico porque en los últimos 16 años, uno de los jueces federales más activos que tiene la República Argentina, el doctor Aldo Lurralde, de allí de Reconquista, ha venido denunciando, en por lo menos una decena de oportunidades, tráfico a través de barcazas de marihuana que vienen del Paraguay, e incluso llegó a denunciar al exgobernador de Corrientes, Colombi, como integrante de bandas narcos. Es allí también, en el puerto de Reconquista, donde se han hecho muchas denuncias sobre prostitución infantil, vinculado a toda la geografía de esa empresa Río Norte, que es propiedad de Vicentín. Así que, lo que queda claro, como siempre, que cuando menos control estatal hay en la zona de puertos, más crecen los negocios, legales e ilegales, entre ellos el narcotráfico, la prostitución y el contrabando de armas. Es increíble, porque pasamos a una causa totalmente diferente de lo que usted está explicando. Ahora, será poco control del... En realidad son las dos caras de una misma moneda, María Eugenia. Sí, pero me parece un poco más grave el narcotráfico, la prostitución infantil, que si pagaron o no un crédito de la Nación a esta altura, la verdad. No digo que sea poca cosa. Claro, pero es el flujo de dinero, en definitiva. En definitiva, el delito es el profundo y absolutamente impune proceso del flujo de dinero, del lavado de dinero que produce el sistema. Carlos, ¿y estamos hablando de la ausencia del Estado o de zona liberada y una connivencia, entonces? No, yo creo que hay complicidad, exactamente. Exactamente. En realidad no es que sea ausencia, sino que al no estar los controles del Estado y una decisión del Estado para que no haya controles. Esa es una decisión política, en realidad. El otro día, hace una semana o dos, puede ser que... Perdón, un hecho más, te hago porque me parece que es muy importante. En enero del 2016, una resolución del gobierno de Macri fue sacar al Senasa del control de los puertos, lo que generó el crecimiento, el contrabando de armas y el narcotráfico en toda la Argentina. Sí. ¿Ah, sí? Claro. Es decir, lo que sale y lo que entra de los puertos solamente lo dicen las empresas que son inquilinas en realidad de los puertos, porque los puertos es propiedad del pueblo argentino, que a través de la privatización alquiló eso que es propiedad del pueblo a favor de empresas mayoritariamente multinacionales. Lo que surge a partir de los informes del Ministerio de Seguridad de la Nación es que empezamos a exportar toneladas de cocaína hacia países europeos, países del norte de América, como por ejemplo Canadá, a países asiáticos, y en forma paralela importábamos armas que estaban en partes, que venían de Estados Unidos y de Alemania, se ensamblaban en la provincia de Buenos Aires y en Rosario e iban a parar a los narcos brasileños. Esto no es el guión de una serie de Netflix, sino lo que dijo el juez federal Pablo Yadarola, de Capital Federal. Y esto ocurrió en el 2016. A partir del 2016, por eso el nivel de narcotráfico creció tanto en la Argentina. Impresionante, impresionante. El otro día la gobernación intervino el puerto de Reconquista, que controla Vicentín, ¿esto es así? Claro, es por eso lo que yo te decía, cuando se hizo eso, apareció ahí la empresa Río Norte y esto que te decía, que el último asiento contable, la última notificación oficial es del año 2004. Desde el 2004 hasta acá no se sabe qué hizo el puerto de Reconquista. Pasó por todas las administraciones. Claro, lo que sí sabemos es que en el medio hubo denuncias de narcotráfico y prostitución infantil. ¿Y por qué hoy salta esto? Y no hace 5 o 10 años. Porque no se quiso investigar antes. Yo por eso digo que acá hay complicidades varias, con distintos grados, pero complicidades varias. ¿Por qué no se controlaba lo que sucedía en los puertos de la provincia de Santa Fe sobre el río Paraná? Porque ahí se ponen responsabilidades nacionales y provinciales. Los gobernadores tienen que estar al tanto de esto, los sucesivos gobernadores de la provincia. Deberían saberlo, exactamente. Exactamente, deberían saberlo. ¿Algunos es posible que no hayan, digamos, investigado por miedo a estas bandas? Me refiero, y no quisiera hablar de él, perdón, porque murió hace unos días, pero el gobernador Biner cuando era gobernador, ¿le tienen más miedo al narcotráfico? Yo creo que la cuestión del narcotráfico no ha sido entendida por los partidos grandes, no lo quisieron ver, no quisieron ver los nichos de corrupción dentro de la policía provincial, los nichos de corrupción dentro de las fuerzas federales. Descansaron mucho en que la justicia federal se lo encarga, y la justicia federal ha sido tan silenciosa como cómplice. Eso ha generado que después se tragara la vida de cientos y cientos de chicas y de chicas en los conurbanos de las grandes ciudades de la provincia y del país. Yo creo que esa cobardía tiene que ver con lo que alguna vez anunció el presidente sobre la existencia de sótano de democracia. El narcotráfico se constituye como negocio paraestatal desde 1938, y por lo tanto es un sótano de la democracia. El Estado democrático se constituye sobre ya un negocio que era paraestatal con las agencias de nichos corruptos del Estado, y a partir de allí no ha podido ser desmontado hasta el presente. Tengo entendido que en estos meses de cuarentena aumentaron otra vez los... o en el último tiempo aumentó otra vez la cantidad de asesinatos en la calle, también consecuencia del narcotráfico, peleas entre bandas. El ministro Zahín, además de pelearse con todo el mundo, el ministro de Seguridad, ¿está tomando cartas en el asunto o no? Yo lo veo bien orientado, Zahín. Lo veo bien orientado porque sabe que tiene que sacarse de encima a los nichos corruptos de la policía, que son realmente lo que generan en provincias como las nuestras, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, que las bandas sean la característica que tienen, narcopolicial. Claro. Bueno, de hecho hay un jefe de policial preso desde hace bastante. Exactamente, como es el caso de Tonioli, pero bueno, más allá de ello, ahora hay dos presos más que fueron también ex jefe de policía de la provincia. O sea que Zahín tendrá, digamos, como una cosa, digamos, espectacular, dentro de lo que se produce un show, pero está, digamos, investigando y está saneando. Yo lo veo muy bien, lo veo muy bien orientado. Y está diciendo cosas que nosotros venimos diciendo en soledad desde hace 15 años, esta cuestión del nicho de corrupción de la policía, el lavado de dinero en los centros de las grandes ciudades, con apoyo de empresarios, de abogados, de contadores, e incluso de ciertos sectores corruptos de la política. Eso me parece que no se había dicho antes y es muy importante que lo lleve adelante. Se ha hablado en interna con Perotti. ¿Ustedes desde ahí lo ven o son dichos por decir? No, a mí lo que me parece, Perotti es un hombre conservador, absolutamente conservador. Creo que está tolerando lo de Zahín porque es probable que le salga bien a Zahín y eso me parece que Perotti lo evalúa porque es un hombre inteligente, pero es un hombre conservador. Tiene más fuerza dentro del peronismo en que lo obligan a sacárselo de encima a Zahín y pactar con los nichos corruptos de la policía para tratar de tener eso que se llama la taja de tranquilidad, que significa que en Rosario haya menos de 200 asesinatos anuales, en Santa Fe menos de 100. Pero me parece que a Perotti lo veo, en ese caso lo veo por ahora decidido en mantenerlo a Zahín y me parece que está bien. Claro, esa es la paradoja, ¿no? Cuanto más se los quiere luchar contra los narcotraficantes, más aumentan la cantidad de homicidios en represalia. No, no es en represalia, es distribución de territorios y a partir de allí cuando se sacan algunos policías que manejan las cajas negras, se liberan las zonas, los territorios se empiezan a dirimir a los tiros y eso es lo que pasa, enfrentamiento de bandas narcopoliciales por la subsistencia en el territorio para la venta y circulación de drogas y de armas. Carlos, cuando usted me comentaba recién que en el 2016 Macri levantó al Senasa de los puertos y empezó a venir mucha cantidad de armas que se ensamblaban en la provincia de Buenos Aires, ¿eso quiere decir que también no solo el presidente sino la gobernadora estaba al tanto? ¿De lo que pasaba en el puerto de Reconquista? Sí. No sé si le estaba tan al tanto como ha dicho este informe que ha hecho uno de los envíos de Perotti, pero sí claramente lo que estaba en tanto que todo lo que tiene que ver con los puertos estaba en situación de oscuridad. O sea que a partir de ahí cualquier cosa puede ocurrir desde ya y si hablamos de un puerto es salida de narcotráfico. Claro, como me imagino que debe pasar hoy en Buenos Aires con los puertos de Quequén, de Bahía Blanca, de Mar del Plata, son cosas muy densas, muy fuertes, sobre las cuales si no se pregunta es porque no se quiere preguntar. Exacto, exacto. Como siempre ha sido un placer hablar, se me está terminando el programa, yo haría media hora más, tranquila. Muchas gracias. Pero gracias por atendernos, en serio. Para mí ha sido un gustazo, muy amable. Un beso enorme. Gracias, hasta luego. Era el diputado Carlos del Frade, la verdad, dándonos un panorama pormenorizado de la provincia de Santa Fe. Nos despedimos, nos vamos, me fui, no estoy. Gracias Javi ahí en los controles, gracias Pau en producción y nos reencontramos el próximo miércoles. No se olvide porque a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.